La propaganda política, con miras a las primarias del 2 de julio, ya está en la calle, como se pudo apreciar durante esta primera jornada. Personeros de distintos sectores, con banderas y entusiasmo, entregan volantes de sus respectivas campañas, las que tienen plazo final el 29 de este mes. Apoyando al expresidente Piñera con muchas ganas, con mucha energía, y tratando de canalizar en la sensación que tiene la ciudadanía, que está en buen chileno cabreada con lo que está ocurriendo en la región, donde objetivamente tenemos más desempleo, no ha andado bien el tema de la seguridad ciudadana, la actividad económica ha decaído. Hoy día partimos, hoy día parte el plazo legal, vamos a hacer una campaña absolutamente ajustada a la legalidad vigente, es lo que nos ha pedido el presidente, una campaña amigable, amigable con el medio ambiente, con la ciudadanía, no producir molestia, va a estar basado en puntos como este, en repartir información, estar presente en la calle, pero sobre todo en recorrer toda nuestra región. La ex intendenta se refirió también a su posible postulación parlamentaria. Eso lo vamos a ver más adelante, estoy disponible, será un acuerdo en nuestro partido de que llevemos las mejores personas, pero por ahora en los que estamos dedicados con cuerpo y alma, es la primaria del presidente Piñera. Otros partidarios apuestan a la campaña limpia y la conquista de independientes. Hacer un llamado a los militantes de Renovación Nacional, de la UDI, del PRI, para que el domingo 2 de julio vayan a emitir su voto, y a los independientes también que son del sector, para que vayan el 2 de julio a votar en esta primaria por nuestro presidente Sebastián Piñera. Tenemos que respetar todas las normas que nos entrega la nueva ley, de propagandas electorales, en la cual nosotros estamos haciendo una propaganda, comenzamos este día una propaganda limpia, entregándole el mano a mano al electorado, a la preferencia para que se inclinen, digamos, por estas primarias, por nuestro candidato que es Sebastián Piñera. Yo sé de que vamos a tener un triunfo, y va a ser nuestro candidato, nuestro representante. Los medios de comunicación registrados en CERVEL pueden emitir propaganda también desde esta fecha. Desde el punto de vista publicitario, a través de la publicación ya, no es cierto, en el tiempo correspondiente en el CERVEL, tenemos nuestras tarifas, con lo cual, los candidatos pueden acceder a publicitarse, a través de los diversos medios, en este caso, a través de la Radio Caribe, y también a través de programas que vamos a hacer justamente especiales, con el objetivo de que la comunidad pueda conocer los planteamientos de los diversos candidatos que hay en estas elecciones primarias. El tema del cumplimiento de la normativa electoral no es menor. Tenemos casos, investigaciones vigentes, incluso por lo que se conoce comúnmente como acarreo, ocurridos en algunas comunas del interior. Causas que están en vigente, porque implican revisar muchos antecedentes. El fiscal señala que el incumplimiento y acciones vinculadas a los procesos eleccionarios, pueden traer aparejados delitos, de allí la necesidad de que los activistas y candidatos se sometan a la ley electoral.